El capítulo número 6 Y da un giro Totalmente la historia Pues nada, como sabéis el pinche pelón Pues es un traidor, al final Descubrimos que es Un traidor totalmente al 100%, al 200% Y que los llevan a tomar por culo Descubre Orfen Cuando se paran Por El torrencial Del agua que estaba cayendo De la alcantarilla que entró y todo Pues ¿Cómo se llama? Orfen se acaba separando Tanto de Claymo como de Magic Se acaba separando Y Orfen se acaba quedando con el pelón Este miércoles Que al final descubrimos que es un instructor de la muerte Que está apoyando a la iglesia A Kimla, que está apoyándolo Que no sé qué Que no sé cuánto, en fin, empiezan combates Super tenso, Orfen se acaba Cargando a los A los eclesiásticos ahí, bueno Cargando Dejándoles un cao Y nada, empieza el combate Ultra tenso con el pelón El pelón ahí empieza con todo Orfen no puede detenerlo Está sufriendo Orfen Pero lo aguanta bastante bien Hasta que Nada, al final empieza a reventar Le parte una pierna y todo Y nada El cabrón sigue todo loco El todo loco sigue Mientras Este Magic Despierta En otro lado El Claymo está Herida En la cabeza No sé Está inconsciente literalmente Leaky no puede hacer nada Y no puede curarle Magic Que están buscando A Orfen Mientras a todo esto Lo van buscando Se encuentra con otros soldados Eclesiásticos Y nada Magic acaba reventándoles Pero esto es súper miércoles La verdad Ya no Está teniendo con fuerza Voluntad Y aquí cuando empieza A cuestionarse Lo que le dijo Orfen Lo de que El combate a muerte Es un combate Como cuando practicaba No lo hace en broma Sino que lo hace en serie Porque Un combate es vida o muerte O sea Todo depende De lo que hagas Y cómo actúes Y todo La verdad Le quedó esto en mente Magic La verdad Y nada Al final Orfen Empieza a combatir Empieza a pegar Y todo Y de repente El pelón este Descubrimos De que Ha sacrificado todo Ha dado poder Como una especie De droga Supuestamente Que da más poder Y todo Pues el cabrón Básicamente Se está metiendo Todo en el cuerpo Y por eso Están así Nos dice que el chaval Tiene 17 años 17 años Y ya está así acabado Y que no le ha dado nada Dios Por así decirlo No le ha dado nada No le ha bendecido Ni nada Y a ti sí Orfen En fin Orfen Empieza a retroceder Empieza a retroceder Está asustado Está acojonado Está acojonado Orfen Y de repente Pues usa su poder Y le mete un puño Y le acaba atravesando La tripa Y le acaba matando Pues Orfen Aquí después de que Lo acaba matando El cabrón encima le dice Me has matado Y se muere Y Orfen Se queda perturbado El cabrón A mientras Este Asal Y entra Por arriba A la torre Y diciendo No has llegado Orfen Así que Le ha cagado Orfen Parece ser Asal iba a entrar Y se empieza la mierda Toda la mierda Empieza aquí Ahora Orfen se queda Gritando Traumado De que ha matado A una persona Acaba de matar A una persona Orfen Recordemos que Orfen No ha matado nunca En su vida Quiero recordar Y si mató Fue de que Y prometió No volver a matar Si no fue En la primera temporada Y nada Orfen se queda perturbado Porque es eso Él nunca Ha herido a alguien O sea Lo ha matado Mejor dicho herido Si Le ha cagado Inconsciente Pero nunca ha matado A nadie Pero bueno En fin Episodio número 6 Es santo de a muerte O sea Instructor de a muerte Imagino Es un instructor de a muerte Algo así Supongo que será Orfen está violentemente Molesto por el asesinato Que cometió Por primera vez ¿Veis? Conociendo la historia Ramón Iroc Un erudito De Kimlak Ordena al asesino Más fuerte Cuo Que mate a Orfen En ese momento Asali quemó El libro mundial Que había leído Y se dirigió A sola Al templo De la iglesia Kimlak ¿Veis? Aquí también aparece Asali Era por el otro Ya suponía Aquí también aparece Asali Con lo cual Uy No manches Vale Magic aquí Ha llegado A procesión del maestro Y está regañando Que Que ha pasado maestro Que no te preocupes No sé qué No sé cuánto En fin Que te iba a matar Si no lo matas Estoy a matar A ti Así que eso El mamadísimo Este El men Mamadísimo De los Intuos de la muerte Está aquí Está ordenando A matar A los magos Cuidado Que Van a poner Orfen Y Asali Justo Aquí está quemando Como Bueno Viendo Arder Toda la La torre del colmillo Se llamaba Ya no me acuerdo Más A la clase Childman Básicamente La legendaria Clase Childman Y nada Arder en el juego Vemos una escena El pasado Aquí vamos a Childman Te parece Dando clases A su clase Obviamente Aquí en Más Y nada Luego vemos aquí A Cariquito Digo A Cariquito A Metzen La vemos aquí A Cariquito Es que me acuerdo Para el nombre Más En fin Vemos a Metzen aquí Que no sé con qué Se está enfrentando Pero está Tiene un montón De O heridas De golpes O quemaduras Que alguien ha echado fuego Y está Pues todo esto Desgastado y quemados Quemándose Por favor Que no sea una serie Metzen Porque como me maten A Metzen Pues no Porque la Metzen Es buena De cierta manera Es buena Aquí vemos a Orfen Aquí que está Caminando Todavía ya Ya recobrado el instinto Y está Caminando para La torre Para la iglesia Perdón Así que Pues veremos Qué va a pasar En fin Bueno Vamos al avance Que el pobre Orfen Se tomó La verdad Es que nada El punto del avance Venga ¿Veis lo que os decía? En fin Vamos a ver No nos importa Ahora sí Vale Dice Yo lo maté Orfen Aquí Este Orfen Está perturbado Que ha matado El pelón Llega Magic Cargando a A Claymo Está perturbado El pobre Orfen Está traumado Yo lo maté Magic llega ahí Diciendo ¿Qué pasó maestro? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No puede controlar Mi hechicería ¿Qué pasó maestro? El mamadísimo Está ahí No sé por qué Contrólate Aquí Magic Está diciendo ¿Cómo que contemplan La cacheteó O algo así Imagino Está actuando muy diferente Maestro Aquí vemos Que le ha atado Magic A A Orfen Para que camine Nosotros De Santa Muerte Nosotros de Santa Muerte O los otros de Santa Muerte No lo he leído bien El título Nosotros de Santa Muerte No tiene sentido El título Pero bueno Ni en la traducción Tiene sentido Pues nada Veremos Qué va a pasar La verdad A ver Claymo Por fin Está callada Pero bueno Es lo que digo El combate Que se quedó Para perturbar El pobre Orfen Y acabo matándole Un puñetazo Brutal Lo de Asali Si Si Cuidadito Yo no creo Que me maten A Metzen Yo lo único que pido Es que no me maten A Metzen Así que Esperemos que no pase Que no la mate Asali Por favor Así que Pues nada Veremos qué va a pasar En el capítulo El miércoles Así que Ale Yo creo que lo dejo Así que Nos vemos Hasta la próxima Soрь Sob 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 Sob